Hola a todos, en esta ocasión voy a intentar explicaros cómo funciona la sentencia if de Java. Primero os voy a hablar de la que se conoce como sentencia if de selección simple, cuando no va acompañada de else explícitamente. Esta realiza una acción si la condición es verdadera y la evita si la condición es falsa, es decir, selecciona o ignora una acción. Todas las sentencias condicionales utilizan la certeza o la falsedad de una expresión de condición para determinar el cauce de ejecución. Un ejemplo de una expresión condicional es a igual a b. Esta hace uso del operador condicional igual para ver si el valor de a es equivalente al valor de b. La expresión devuelve true o false. Cualquiera de los operadores relacionales pueden usarse para producir una sentencia condicional. Hay que tener en cuenta que Java no permite utilizar un número como un boolean. Si se quiere usar un valor que no sea lógico en una condición lógica como la que vemos en pantalla, primero es necesario convertirlo a un valor booleano utilizando una expresión condicional como esta. Vamos a ver un ejemplo práctico. En esta sentencia de selección simple, si a es distinto de cero, el programa imprime que la condición es verdadera y luego se dirige al estado final de esta actividad. Si a es igual a cero, el programa se dirige inmediatamente al estado final sin mostrar ningún mensaje. En esta ocasión, el valor de a es igual a 3, con lo cual se cumpliría la condición que especifica el if. Si ejecutamos, en la consola vemos que el if se ha ejecutado perfectamente y nos muestra la condición es verdadera. Pero si cambiamos el valor de a, por ejemplo, a cero, la condición sería falsa. Si volvemos a ejecutar, el programa termina sin habernos mostrado nada. No se ejecuta la sentencia if. Ahora vamos a ver la sentencia if else de selección doble que permite al programador especificar una acción a realizar cuando la condición es verdadera y otra y distinta cuando la condición es falsa. Siguiendo con el ejemplo anterior, vemos que el valor de a es igual a 3, con lo cual la condición del if se cumpliría y se ejecutaría la instrucción que le hemos especificado. Si ejecutamos, nos muestra la consola la condición es verdadera que es la instrucción que le hemos metido al if. Pero si cambiamos el valor de a y lo panemos cero para que no se cumpla la condición, se ejecutaría la instrucción que le hemos indicado en el else. Ejecutamos de nuevo y vemos en consola efectivamente que se imprime la instrucción que le hemos especificado en el else. Ahora vamos a ver cómo un programa puede evaluar varios casos de sentencias if else dentro de otras sentencias if else, creando así lo que se conoce como sentencia if else anidada. Vamos a ver un ejemplo. En este ejemplo tenemos una simulación de menú que hemos programado con una sentencia if anidada. Podemos elegir entre tres opciones. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona, para que podáis entenderlo. Si introducimos un 1, se ejecuta la instrucción del primer if. Si introducimos un 2, se ejecuta la segunda instrucción, puesto que la condición de la primera es falsa. Y así, si escribimos 3, como la condición de la primera y la segunda sentencia son falsas, se ejecutaría la tercera. Si pulsamos cualquier otra tecla, ninguna de las condiciones especificadas serían ciertas y se ejecutarían las instrucciones del else. Hay que aclarar que el código os lo he escrito así para que veáis más gráficamente cómo se construye la sentencia if anidada. Pero siguiendo las buenas prácticas, el código sería así. Las dos formas son idénticas, excepto por el espaciado y la sangría, que el compilador ignora. Pero como se puede apreciar, este código es más legible. Y eso es todo. Espero haberos ayudado.